La casa de la mona de ese viejo Ingeniero, buenos días, ¿qué dice al respecto? Pueden estar compañeros, los regionales, compañeros ¡Tanta rinchazo! Ingeniero, buenos días, un minutito por favor Ingeniero, nuevamente se destituye el cargo acá en la Comibón Evidentemente no había necesidad Ni de repente ni no había necesidad No hay fundamento por el cual me han destituido Yo tengo la conciencia limpia Seguramente los medios de comunicación han estado enfocando situaciones que no corresponden En su momento se va a aclarar Creemos más que todo que estamos entrando a una campaña electoral Y sabemos bien que todos quieren hacer protagonismo Yo, lastimosamente, me da pena de algunos medios de comunicación Que inclusive involucran a mi persona Cuando hacen tomas de la federación Muestran imágenes de tomas de la federación de cooperativas Nada tiene que ver con lo que publican Entonces tiene que ver un poquito de más de seriedad Seriedad tiene que ver cuando se hace algo Muestran situaciones que no corresponden Hasta el tema de que bolquetas hubieran sido sustraídas Donde conoce el ministerio público Las acciones que se han tomado Hay documentación La carga se ha detenido en ese lugar Entonces, quieren humillarme la dignidad de mí Lastimosamente No han podido No han podido Y no lo van a hacer Porque yo tengo la conciencia bien tranquila Y creo que el trabajo que uno hace Hace de que la gente también valore a una persona A un profesional De un tiempo a esta parte Se ha estado haciendo el trabajo En la necesidad del sistema cooperativo Del sistema minero Y creo yo que la sociedad misma Tiene que darse cuenta Que en realidad el sistema minero O la minería Es la que mantiene Y es el sostén del departamento Y que se den cuenta también El departamento y la sociedad Que se den cuenta No estamos de repente Como los otros departamentos Viviendo la crisis de esta pandemia En el tema de economía Por lo menos ahora Con la actividad que se ha Que se ha llevado en el cerro Por lo menos Únimamente Estamos todavía con esta pandemia Soportando esta situación Entonces yo Me siento en realidad Fortalecido Esto hace de que Lo que han tratado de hacer Con mi persona Hace de que trabaje De mejor manera Hace de que Yo me pueda fortalecer Estoy más fortalecido Ahora es cuando Debo Demostrar al pueblo potosino Que un profesional Trabaja por su tierra Simplemente eso Ingeniero Le acusan de tornaguías Ilegales Eso es verdad No es correcto Todo tiene su aclaración Se interro Es un tema político Donde quieren siempre empañar La imagen de un profesional Pero no es así Todo tiene su aclaración Hay mucha especulación De los meses de comunicación No es así Gracias